Desde hace dos años, el legislador de la Cámara Baja, Botello, ha venido con sin números de inconvenientes por la AFP. Cuidado, Pedro Botello, mi hermano, mi amigo. Hace mi hermano y mi amigo. Cuidado, para no llamarlo, eh. No, lo llamamos, lo llamamos. Y él ha venido con el revuelo de la AFP, eso le ha costado que en el Congreso se han dado trompadas, eso ha costado que él se ha puesto unos bozales que dicen a AFP a Mario que no se lo quita, eso ha costado muchas cosas y fue aprobado también mediante una ley. Bueno, basado esto ahora, señor director, tenemos las seis, basado esto ahora, el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda ha exhortado a que el 30% de la AFP sea acogida para las personas que quieran adquirir la primera vivienda. Vamos a escuchar, señor director, al presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda. He escuchado con preocupación la propuesta para la entrega del 30% de los fondos de las AFP para los trabajadores y las graves consecuencias que podría tener para nuestra economía. Por eso, vemos oportuno presentar una propuesta que permite el acceso a parte de los fondos de capitalización individual bajo ciertas condiciones... Bueno, pues ahí, ustedes escucharon un poco, expresó que ve satisfactoria entregar la parte de los fondos de pensiones a los trabajadores para que adquieran sus viviendas. Esto, tras escuchar la preocupación, la propuesta para entregar el 30% de fondos de la AFP a los trabajadores y a las graves consecuencias que podría tener para nuestra economía. Durante el acto, se abogó por continuar impulsando las alianzas públicas y privadas al poner como ejemplo la importancia del proyecto de viviendas familiar feliz. Así que ya ustedes saben, vamos a ver cómo esto se desarrolla, cómo esto las personas lo acogen y si será una realidad. Porque también hay que ver si tú quieres adoptar tu primera vivienda y que ese dinero de la AFP que tú tengas, que se te derogue el 30% para tu primera vivienda y si otra persona no quiere su primera vivienda, coger esos fondos. Eso hay que ver mayormente, cómo eso se va a desarrollar. Pero sí, está bien para las personas que quieran adquirir su vivienda y tenga ese dinerito de la AFP que yo realmente no sé. Tú ven, que me corrija, que llame alguien al canal. Yo realmente no sé. Eso tiene millones y millones de pesos. La AFP, de donde nosotros los que trabajamos, pues todos los meses dejamos ese dinerito, ni se sube, o sea, no coge intereses. Nosotros no sabemos qué hace la AFP, las diferentes con ese dinero. Ellos prestan ese dinero y ese dinero es de nosotros. Entonces, por eso que Botello duró dos años en el Congreso peleando para eso. O sea, ese dinerito deben de dárnoslo a nosotros, a los que contribuimos al pago de la AFP. Que las diferentes AFP, pues, se cogen ese dinero. Yo estoy en la siembra. ¿Cuál tú estás, Roberto? Mira, en esa. Pero mira, realmente tenemos que ser justos. O sea, si las AFP te dan un reporte del crecimiento que ha tenido tus ahorros de retiro. Porque recuerda que las AFP, lo que son administradores de fondos de pensiones. Y eso por una ley, hay una edad estipulada donde ya cuando tú te retires, ese dinero te lo entregan. Ahora, lo que Botello ha estado luchando es para que te den el 30%, precisamente a raíz de la misma pandemia, que muchas personas se vieron con una crisis económica y entendiendo de que quizás con ese dinero, que muchas veces, como tú dices, la gente no pide, porque tú puedes ir a la AFP donde tú reportas y exigir un reporte de lo que tú has acumulado y que te ha generado esa administradora de fondos de pensiones. Ahora bien, el 30% es como para paliar la situación. Entonces, muchos analistas económicos han dicho, y de la parte de la AFP, que esto puede destabilizar parte de la economía porque es un dinero que entonces te darán a ti, que ya tú no tendrías ese dinero. Y yo le veo algo de lógica. Claro, tenemos derecho porque es nuestro dinero que hemos ahorrado. Pero es algo ilógico porque el 30%, en la mayoría de las personas que lo están exigiendo, es algo insignificante. No creas que el 30% te van a dar un millón de pesos. No, no. Es un dinerito que no te va a dar ni para taparte una muela. Exactamente. Yo calculé el mío, por si acaso, 110, por ahí. 110 mil pesos. Entonces, oye, a ti te entregan 110 mil pesos. En un día se va. O sea, si hay, o sea, pero estoy de acuerdo que tú tienes tu derecho, si tú quieres retirarlo, pero yo no le veo sentido que una persona, por muy poco que gane, porque mientras menos gana, menos tiene la administradora de fondos de pensiones. Entonces, te dan a ti, qué sé yo. Hay gente que tú le calculas, una vez yo discutiendo, y le salen 6 mil pesos, el 30%. Sí, pero mira, Roberto, mira qué es lo que pasa. La situación tuya es una, la mía es otra, y la de muchos amigos televidentes que están en sus hogares es otra. Entonces, si este dinero es tuyo, y eso ya está por ley, y tú quieres buscar ese dinerito, pues que yo no lo quiero, yo no voy y lo solicito. Se aprobó, creo que en la cámara baja. Sí, pero todavía está reposando en la cámara alta. Todavía eso todavía no es. No, está reposando, mire, escúchame. Pero oye, ¿qué pasa? Independientemente, Paula, he dicho, estoy de acuerdo con que tú exijas el 10, el 20, el 100%. El máximo un 30%. Lo que mi opinión, entiendo, que cuando se haga, tú vas a ver mucha gente que va a preferir mejor, deje eso ahí. Ahora, ¿qué hay que revisar sobre la ley, y sobre lo que regula esto? El tema del traspaso hereditario, que cuando una persona fallece, ese dinero te lo entreguen inmediatamente a la persona que tú la hayas puesto en tu tratamiento o a tus sucesores como esposa e hijo, y que no haya esa burocracia legal que muchas veces los familiares terminan dejándose el chelito perdido. Y eso es lo que ellos quieren. Entonces, ahí sí. Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué hacen ellos con ese dinero de tantas personas que han fallecido y que ese dinero está reposando allí? Exacto. Y que nadie puede reclamarlo nunca, no se sabe qué pasa con ese dinero. Exactamente. Y los tabúes que te ponen para tú conseguirlo. Exactamente. No, que cuando una vez tú dices, bueno, son 300 mil pesos, y cuando una vez tú tienes que estar dando viajes, 100 mil. No, mismo 300 mil pesos. La familia dice, no, y colocar hasta un abogado. Cuando tú calculas 300 mil, por un millón, ¡Ey! En una cantidad, es como cuando yo digo con las operadoras de servicios de internet y teléfono. Tú dices, bueno, me roban, como uno dice en algo popular, me roban un peso, pero cuando tú pagas, por ejemplo, 5 mil pesos por 10 gigas, y al mes te dan 8 gigas, te están robando, si tú calculas un dinero. Y tú dices, bueno, son 100, 200 pesos, pero si tú calculas por un millón de usuarios, que le hagan eso diario, al mes es un dineral. Lo mismo con las AFP. Eso sí debería de ser. Usted tiene un millón, 500 mil, 10 pesos, usted falleció, ok, su tratamento, fulano, no, no hay tratamento, bueno, ¿quiénes son sus herederos? ¿De mi determinación de herederos? Ok, eso se le reparte a sus hijos y a su esposa. O a su esposo, sí, porque también las mujeres mueren, o a su esposo y a sus hijos. Dividirlo de una vez, pero no, como sea, no, que espérate, que el tipo. Y en muchas ocasiones, Roberto, hasta cuando es la misma persona dueña de los fondos, se la ponen difícil para retirarlos, muchas trabas, muchos inconvenientes, y al final, y al final, la misma persona dueña de esos fondos, desiste de la idea de retirar, por tantos tabúes, y tantos gastos, y daños colaterales, que trae el querer retirar ese dinero. porque reconoce. Entonces, eso hay que regularizarlo, porque ese es el dinero del sudor, de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Y de verdad que mira, que eso es un tema que me da mucha... Te voy a decir algo, a mí me mandaron un correo, que yo nunca entro, de cuánto yo tengo ahí, y una clave de acceso que yo nunca he entrado. Con los cuatro últimos dítulos de la cédula. Porque oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Hay poca información, para, no como un banco comercial, por ejemplo, la asociación de alto, tú entras a la página, y tú ves todo tu movimiento. Entonces, tienen que esas AFP, tener más acceso, a personas comunes. Le estoy hablando a una gente, yo nunca me he interesado, porque realmente, le digo mi verdad, es como dice Paola, cada quien tiene su propio estilo de vida. Yo no cuento con eso. Yo no cuento con eso. ¿Eh? No, no, no. Y poca gente en este país, deben de tener la mente, porque Botello también lo ha mercadeado, de una forma muy personal y política, de contar con eso. Cuente con que usted se ahorre un ochelito, lo coloque aquí y allí, para el día que usted ya no lo quiera, y usted sea un viejo, entonces usted tenga con qué pagarle a una gente, que por dinero lo atienda. Así mismo. Sí, así mismo. Es así mismo. Sí, porque así la vida. Hay poca cultura de contar con los miembros de la AFP, con los fondos de la AFP. Muy poca cultura. Dí que no, yo no sé de nadie, que está viviendo desde la AFP. Dí que no, como Estados Unidos, que hay otros sistemas, que viene gente de retiro, le dan 500, mil, 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 y no, digo yo, normal. Todos los meses. Porque eso tú te lo ganas también en Estados Unidos, por tu trabajo, y por los ahorros, algo parecido. Ahora, yo no conozco, si alguien conoce, o si alguien está viviendo de la AFP, del retiro que hizo, que me llame para yo saber y conocerlo. Porque no, es un dinerito, es poco. Además, es el peso, que cada día más, el peso está más devaluado. Y si tú ahorras en 60 años, un millón de pesos, de aquí a que tú tengas esos 60 años, un millón de pesos, va a ser una tabla de chocolate. Es nada. Exacto. O sea, así que, a botellos que los mercadiolos, lo ha vendido, bien, perfecto. Pero, señores, eso es mal azar que el chivo, ese 30%. Yo lo estoy viendo en una óptica lógica. Ahora, estoy de acuerdo que todos tenemos el derecho de exigir qué se está haciendo con el dinero que mensualmente yo contribuyo para mi retiro. Y yo estoy de acuerdo que si usted tiene una cantidad en la AFP y usted necesite un por ciento, en este caso, el máximo es un 30%, bueno, pero yo no más quiero un 20, yo no más quiero un 10, es su dinero. Usted tiene que buscar el mecanismo para que le entreguen el 10, el 15, el 20 o el 30% de su dinero, porque ese dinero que ustedes tienen en la AFP es suyo, es que usted lo ha trabajado. Ahora, si como Roberto dice que lo va a dejar ahí, o yo misma en este momento, yo lo dejo ahí para cuando yo tenga más edad, yo ahora mismo no lo estoy necesitando, pero mañana yo lo necesito, que yo tenga la facilidad de buscar ese dinero, porque yo no se lo estoy cogiendo prestado a nadie ni al gobierno, eso es un dinero que yo he venido acumulando del sudor de mi trabajo. Entonces esa parte yo no la entiendo. A la AFP que comiencen a devolver el 30%.